Una mujer quiere sentir, una mujer quiere sentir Yo te agradezco por insistir, por seguir Tanto tiempo que me entregue a ti Comprendiendo mis miedos, sin vencerte jamás Me hace volver pero sin tocar, lo quiero más que una noche loca Gracias por comprender, por ser impaciente y serme fiel Una mujer quiere sentir, es fiel amada y no la harán sufrir Y tendrá su amor como lo soñaste Una mujer quiere sentir, antes de darse Que es feliz, te dirá que sí, sin miedo a entregarse Mi amor es de verdad, te ganarás mi corazón Dícete sin dudar que serías tú, mi querer y mi príncipe azul Por eso es que yo te quiero, por prevalecer a tú Sé que el amor es aún mejor, si se siente entre dos Como tú y yo, fue difícil la labor Pero a mí te has ganado mi corazón Una mujer quiere sentir, es fiel amada y no la harán sufrir Y tendrá su amor como lo soñaste Una mujer quiere sentir, antes de darse Que es feliz, te dirá que sí, sin miedo a entregarse Hazme soñar, hazme sentir Que pueda confiar en ti, porque yo siento como tú Hazme soñar, hazme sentir Una mujer, diciéndome que tus brazos van a ser mi sostén Que no hay nadie como tú Una mujer quiere sentir, es fiel amada y no la harán sufrir Por esperarme, yo te haré feliz Una mujer quiere sentir, antes de darse Que es feliz Fue muy difícil, pero hoy solo soy para ti Una mujer quiere sentir, es fiel amada y no la harán sufrir Y tendrá su amor como lo soñaste Una mujer quiere sentir, es fiel amada y no la harán sufrir Y tendrá su amor como lo soñaste